Buenos días a todos. Decía que bienvenidos a otro viernes de innovación, Innovation Fridays, desde el despacho del departamento. En esta ocasión tenemos una sesión interesantísima y doy la palabra ya a la presidenta del Gobierno de Navarra para que inaugure el seminario y agradezco su presencia aquí. Buenos días a todos. José Manuel, Marta, Maite, Íñigo, Alejandro y resto de investigadores e investigadoras, consejero. Lo que queríamos con esta jornada y desde luego yo en primera persona, sobre todo esto de las mascarillas y las gafas, agradeceros a las personas que desarrolláis la investigación en Navarra, vuestro trabajo, vuestra capacidad, bueno, para trabajar en equipo, el empeño y hacer del trabajo científico una realidad. Este evento desde luego es una muestra más de que el Gobierno de Navarra queremos apoyar a quienes hacéis ciencia. Yo creo que en estos momentos, este año que hemos vivido, bueno, pues creo que la ciudadanía en general ha puesto en valor la ciencia. El otro día veíamos, no sé, una encuesta en donde decía que los navarros y las navarras estaban más interesados por la ciencia que por el deporte. Y la verdad que, bueno, pues es una cuestión que a mí sinceramente me sorprendió. Pero bueno, es una manera también de poneros a vosotros en valor, a los que realmente hacéis ciencia. Por eso creemos importante, bueno, pues dar a conocer vuestros nombres, apellidos, dar visibilidad a los científicos y desde luego también agradeceros vuestro compromiso con Navarra. Y por eso, bueno, pues el consejero Cibudosa, desde luego también la directora general, están a vuestra disposición con una batería de herramientas de financiación, de apoyo a la I+.D. Y esto no es una cuestión solo de palabras o de gestos, ¿no? Yo creo también que esto es una cuestión de hechos. Navarra fue la primera comunidad de toda España en lanzar un plan de choque de apoyo a la I+.D., que lo hizo además el 2 de junio. Y desde luego la creación de esta consejería fue claramente una apuesta no solo en gestos, sino para hacer, ¿no? Relacionada con la innovación, con la investigación y desde luego con el desarrollo, porque entendemos que esa es la línea de crecimiento y de desarrollo que queremos para nuestra comunidad. De hecho, bueno, pues este apoyo convencido de la Sociedad Navarra, como os decía en ese estudio que se vio el otro día, a sus investigadores, conlleva para vosotros también una gran responsabilidad para alcanzar esa excelencia en la investigación y, bueno, pues esa necesaria internacionalización. De hecho, la selección de beneficiarios de las convocatorias nos lleva, bueno, pues a competir con investigadores e investigadoras de toda Europa. Y es que la ciencia y la innovación, bueno, pues tienen un lugar en el tablero cada vez más global, ¿no? Hay una competitividad a nivel global. Ya no estamos hablando de investigadores a nivel nacional, sino a investigadores e investigadoras a nivel internacional. No podemos permitirnos despreciar los recursos que hay en la Unión Europea para ponerlo a disposición de la ciencia y, además, porque nos conduciría a una irrelevancia tecnológica en un mundo cada vez más global, en un mundo cada vez más competitivo. Por ello, hoy ponemos en valor a aquellos científicos que han diseñado proyectos, que han competido internacionalmente, que han alcanzado el mayor prestigio y reconocimiento científico en nuestro continente. Un proyecto del European Research Council, ¿no? El gasto que la Unión Europea ha previsto para el nuevo periodo 21-27, el programa Horizon, se prevé un gasto de 95.500 millones de euros. Un 30% más que el Horizon para el año 2020. Por lo tanto, yo creo que también Europa hace una apuesta más que significativa por todos estos proyectos de investigadores excelentes, de todos los equipos de investigación, investigación novedosa, etc. Por lo tanto, ¿qué es lo que esperamos para los próximos años? Que la investigación puntera tenga un impacto directo, tenga un impacto considerable para avanzar en conocimiento, en resultados científicos y, además, en resultados al más alto nivel. Yo, bueno, pues por ir terminando con la intervención, yo creo que, bueno, pues Navarra es un sistema también que participa de manera activa y que, bueno, pues este acto es, bueno, pues una muestra más de eso. Pero, sinceramente, a mí me parece que soy consciente de la dificultad de acceder a esos fondos por su alta competitividad, pero quería remarcar dos cosas. Uno, que tenemos que ser tenaces a la hora de enfrentar retos y que también disponemos de otras convocatorias de menor competitividad que también nos permiten acercarnos a entornos internacionales. El Interreg, o el Erasmus, Euroregión, etc. Navarra es la tercera comunidad que más invierte ni más dé con respecto a su producto interior bruto. Es verdad que hay un amplio margen de mejora, pero ahí está nuestra posición en los últimos estudios que hemos conocido. Y, desde luego, no solo como Gobierno de Navarra apoyamos los proyectos de investigación, sino también apoyamos talento, apoyamos infraestructuras. Y yo creo que, además, bueno, pues estamos creando un ecosistema, pues muy favorable a desarrollar la investigación. Y esta jornada, además, demuestra que nuestras universidades, nuestros centros de investigación son capaces de atraer ese talento. Yo siempre hablo mucho en mis intervenciones del valor del talento. Al final, la diferencia entre unos y otros siempre la marcan las personas y el talento de esas personas. Y que, además, bueno, pues en ocasiones también retorna a nuestro territorio. Y también, bueno, pues somos capaces de atraer talento de otros territorios. Y termino. Gracias por creer en este proyecto. Muchas gracias por vuestro trabajo, por vuestro empeño, por vuestras ganas de hacer, por vuestro talento, por vuestra excelencia. Y mucho ánimo. Es verdad que el camino no es fácil. El camino está lleno de, bueno, pues de empeños, de fracasos y vuelta a empezar otra vez. Pero yo tengo muy claro que con vuestro trabajo y, desde luego, con el apoyo, tanto de la Sociedad Navarra, que lo hemos visto claramente, como también todo lo que desde la Administración os podamos acompañar, no tengo ninguna duda de que conseguiremos esos retos que tenemos por delante. Nada más que muchas gracias. Que tenéis al Gobierno Navarra a vuestra disposición. Desde luego, desde luego, en primera persona por el consejero y la directora general. Y que os queremos acompañar en este camino, que sabemos que es el camino del desarrollo y del crecimiento. Muchas gracias, Esquerri Casco. Pues si os parece, Ana Burrus, la directora general de universidades, ya toma la palabra. Muchas gracias, Presidenta, por estar hoy aquí. Buenos días a todos y a todas. Gracias, Presidenta María, porque yo creo que con tu presencia das relevancia a esta conferencia, ¿no? Y el apoyo que desde el Gobierno de Navarra y desde tu propia persona, pues se da a la investigación y a los investigadores navarros, ¿no? Y es que hoy, realmente, esta conferencia es una conferencia de lujo, porque tenemos unos invitados de lujo. Entonces, en primer lugar, tenemos a José Manuel Fernández de la Bacida, que es el jefe del Departamento Científico del European Research Council del Consejo Europeo de Investigación. Y, por otro lado, tenemos a cuatro de nuestros investigadores que han recibido una de las grants, una de las becas de este organismo, Starting on Consolidator, y que han decidido quedarse aquí en Navarra, en universidades y en centros de investigación navarra. Se trata de Marta Alonso, que está en la Universidad de Navarra, Maite Huarte, encima, Íñigo Liberal, en la Universidad Pública de Navarra y Alejandro Toledo, en CSIC. Comenzaremos, si os parece, con una pequeña conferencia que nos impartiría José Manuel sobre el Consejo Europeo de Investigación en el programa Horizonte Europe para el periodo 21-27. Y, a continuación, tendremos un pequeño coloquio con los cuatro investigadores. El chat estará abierto permanentemente por si queréis enviarnos vuestras consultas, vuestras preguntas, que intentaremos resolver al final de la webinar. Y, entonces, ya sin más, os voy a introducir a nuestro primer invitado, José Manuel Fernández de la Bastida. Como os he dicho, es jefe del Departamento Científico del European Research Council. Procede del campo de la física teórica, donde ha trabajado en teoría cuántica de campos, en teoría de cuerdas y en otras áreas. Ha pasado parte de su carrera en el Instituto de Estudios Avanzados de Princeton, Estados Unidos, y en el CERN, Laboratorio Europeo de Física de Partículas. Su trayectoria científica le valió en 2008 la medalla de la Real Sociedad Española de Física, de la que fue vicepresidente. Y en el ámbito de la gestión ha sido vicepresidente de Investigación Científica y Técnica del CSIC, desde 2001 a 2004, y director general de Investigación y Gestión del Plan Nacional de IMAS de Masí del Ministerio de Ciencia e Innovación entre el 2009 y el 2011, entre otros cargos. Y ya, si te parece, José Manuel, pues tomas la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias. Mientras voy compartiendo mi presentación, primero agradecer la invitación. Para mí es un enorme placer estar aquí en este evento. Y dejadme que trate de ponerlo en modo presentación. Aquí está. Como decía, es un enorme placer estar aquí en este evento y poder hablar del futuro del Consejo Europeo de Investigación, así como también presentar la participación en los últimos años, bueno, en los 14 años de existencia del Consejo Europeo de Investigación, tanto de investigadores que realizan su investigación en España como en Navarra. Mi presentación la he dividido en dos partes. Primero hablaré de Horizonte de Europa. La presidenta ya ha avanzado cuál va a ser el presupuesto global para este nuevo programa marco. Luego me centraré en qué va a pasar en el primer año, en el año 2021, en relación con nuestras convocatorias. Y, como decía, pues luego hablaré de la participación de Navarra en el ERC. Bueno, el programa marco Horizonte de Europa es un programa que nace con una enorme ambición. Está estructurado en tres grandes pilares. El pilar que se focaliza en la investigación de excelencia, donde estamos nosotros, está el Consejo Europeo de Investigación, y otros dos pilares. El pilar dos que se centra en fortalecer el impacto de la investigación y la innovación en las principales políticas europeas. Y está estructurado en una serie de clústeres que están ahí listados en la diapositiva. Y un tercer clúster que está enfocado a fortalecer la innovación con la creación de una nueva estructura en el marco de la Comisión Europea, que es el Consejo Europeo de Innovación, que nace después del éxito del European Research Council en sus 14 años de existencia, tratando de incorporar algunos de los mecanismos en su estructura que nosotros hemos desarrollado en estos últimos 14 años. Además, tiene una parte más horizontal, que es para hacer una Europa más inclusiva en lo que se refiere a la investigación, a la innovación, facilitando la participación de todas las regiones de Europa, fortaleciendo lo que se conoce como el Área Europea de Investigación. Como nos decía la presidenta, el presupuesto para estos próximos siete años del programa Horizonte Europa es de 95.500 millones. Esto es una decisión muy reciente. Seguramente habéis seguido la prensa que las negociaciones para el plan financiero multianual 21-27 estaban algo atascadas, pero después de que se resolvieron las reticencias de Hungría y de Polonia, la pasada semana el Consejo de Europa aprobó el programa multianual y, en concreto, esta parte para Horizonte Europa y, justamente ayer, esto fue ratificado por el Parlamento Europeo. Con lo cual, estas cifras ya son finales, son 95.500 para este periodo, que es un incremento muy importante por dos razones. Primero, porque en Horizonte 2020, que lo terminamos ahora a final de año, el presupuesto era de 75.000, con lo cual es un incremento de 20.000 millones. Pero hay que siempre tener en cuenta que estos 95.500 son para los 27 miembros de la Unión Europea, no los 28. Es decir, hay uno menos, el Reino Unido. Además, uno que pesaba sustancialmente en lo que se refiere a la investigación y a la innovación. Con lo cual, el mensaje es que va a haber bastantes más fondos en los próximos siete años. ¿Cómo nos afecta esto al Consejo Europeo de Investigación? Bueno, en el Pilar 1 estamos ahí, junto con otros dos programas, y el presupuesto final que vamos a tener es de 16.000 millones para estos siete años. Si miramos la historia del Consejo Europeo de Investigación, que nació en el 2007, bueno, tuvimos unos primeros siete años en el llamado FP7 para aprender, para ir creciendo poco a poco. Estábamos construyendo el Consejo Europeo de Investigación. Aquellos fueron aproximadamente 7.500 millones. Luego, en Horizonte 2020, una subida importante a 13.000, que es lo que acabamos ahora. Y ahora vamos a tener 16.000 en los próximos siete años. Pero, insisto, 16.000 para 27 países en vez de 28. Y este, el Reino Unido, el que no va a estar, en nuestro programa, se llevaba aproximadamente un 22% de los fondos. Es decir, es el país más competitivo. ¿Eso qué quiere decir? Que el dinero disponible para los 27, aparte de este crecimiento de 13 a 16.000, es mucho más en el sentido de que esos fondos no van a ir al Reino Unido. El Reino Unido puede finalmente asociarse, y seguramente estáis siguiendo en la prensa los detalles de cómo van las negociaciones. Todos, desde la comunidad científica, esperamos que esto ocurra, que haya una asociación, porque esto hace el programa más competitivo. Pero, además, si se asocia al Reino Unido, vendrá con fondos adicionales. Es decir, a estos 16.000 millones se pueden añadir aproximadamente un 20% más de fondos para todo el programa. Con lo cual, el primer mensaje es, va a haber bastantes más fondos para el Consejo Europeo de Investigación, lo cual es importante incentivar la participación. En Horizonte Europa, el Consejo Europeo de Investigación va a seguir con sus mismos principios. No hay ningún cambio cualitativo importante sobre lo que ha estado haciendo, que es apoyar la investigación de frontera, apoyando a grupos que están dirigidos por un investigador principal individual o una agrupación de equipos con dos, tres o cuatro investigadores principales. Luego hablaré un poco más de esto. No hay prioridades científicas, es un programa absolutamente bottom-up, es decir, todo es elegible para nosotros para financiar. El único criterio de evaluación es la excelencia y se hace a través de una evaluación por pares que es universal, en el sentido que tenemos evaluadores provenientes de todas las partes del mundo. Año 21. En el año 21 vamos a seguir con los mismos esquemas de financiación que hemos venido desarrollando en los últimos años. El presupuesto para el año 21 será aproximadamente el mismo que para el año 20, es decir, serán unos 2.200 millones y estarán distribuidos entre los distintos esquemas de financiación. Una novedad del año 21 es que Synergy Grant no va a funcionar. ¿Por qué? Porque al cambiar de un framework program a otro, tenemos que hacer una reestructuración del calendario de las convocatorias y esto no permitía desarrollar todas si queremos ejecutar todo el presupuesto a tiempo. Entonces vamos a tener las convocatorias clásicas, que seguro que son bien conocidas para los investigadores en la audiencia, con las mismas características, starting para los más jóvenes, consolidator para el siguiente rango de edad, entre 7 y 12 años después del doctorado, y advanced grant para el resto de los investigadores. Aquí no hay básicamente ninguna novedad, solamente una que la voy a indicar ahora. Y es que en el caso del esquema de advanced grant, anteriormente nunca tuvo en el proceso de evaluación las conocidas entrevistas en el paso 2. Estas se van a incorporar a advanced grant empezando en el año 2021. Con lo cual ya todos nuestros esquemas de financiación tendrán una evaluación similar que culmina con la entrevista del investigador principal que solicita. Respecto a los periodos de elegibilidad para starting grant y consolidator, aunque haya un retraso en el cierre de las convocatorias, se va a seguir teniendo en la misma fecha de referencia, 1 de enero del año 2021, con lo cual los científicos no se ven afectados por este cambio de calendario producido, como digo, por el cambio de framework program. Básicamente el mensaje es continuidad, la única novedad es advanced grant tendrán entrevistas, y la otra es que en el 21 no habrá synergy grant, pero es un programa que funcionará en el 22 y años sucesivos. Respecto al Colcalendar, seguramente habréis visto esta diapositiva, porque los puntos nacionales de contacto la han distribuido, etc. Debido a que la decisión política se está tomando a final de año, es decir, la semana pasada, ayer en el Parlamento, esto ha retrasado todas las decisiones que después de la decisión política tiene que aprobar la comisión, y esto va a producir algún cambio en el calendario. Entonces mi mensaje aquí es leer nuestra página web. Precisamente ayer anunciamos en nuestra página web que va a haber algún cambio en los cierres de las convocatorias. Todavía no sabemos cuándo va a cerrar el Starting Grant, inicialmente cerraba el 9 de marzo, esto ya no va a ser posible, pero todavía no tenemos una fecha final, pero seguramente será a finales de marzo. Mi mensaje es visitar regularmente la página web del ERC, porque ahí iremos actualizando la situación. ¿Te das cuenta? Hace siete años, en la transición de un programa a otro, la decisión política que se tomó ayer en el Parlamento se tomó seis meses antes que esta vez, ya que ello nos permitió empezar tranquilos, digamos. Esto no ha sido así por las distintas complicaciones. También el hecho de que Europa ha apostado por un plan de recuperación muy ambicioso, y esto ha complicado las negociaciones, y todos debemos estar orgullosos de que esto haya ocurrido, pero tiene consecuencias operativas que estamos tratando de paliar. El mensaje es eso, mirar la página web para ver las últimas noticias respecto a las convocatorias. Bueno, Navarra en el ERC. Primero vamos a echar un vistazo a España. España, desde que comenzó el ERC, ha obtenido 563 grants en sus programas, digamos, estándar, que son Start and Consolidator and Advance, y como veis, bueno, está a un nivel similar al de Italia en grants, pero bueno, está lejos de lo que le correspondía por su PID, por su número de habitantes, distintas medidas que uno puede aplicar. Es decir, hay espacio para mejorar en España. Hay que seguir apostando, y como decía la presidenta, hay que ser tenaces y solicitar más, porque hay mucho talento, pero muchas veces no se hace el esfuerzo para poner las ideas sobre el papel y competir en estos programas. En el caso de Synergy Grant, que es este esquema de financiación, donde es un grupo de investigadores principales solicitando, España lo está haciendo bastante bien. Este es un programa que funciona en el 12 y en el 13, y luego volvió a ponerse en marcha en el 18, y como veis, en la última convocatoria, la de este año, la del año 20, que hace un par de meses publicamos los resultados, pues el éxito de España ha sido notable, con un total de 11 investigadores principales participando en proyectos, de los 34 proyectos que finalmente se financiaron. Respecto a la participación, la participación en España, como veis, es bastante plana. Es decir, estamos más o menos en las 200 solicitudes anuales en cada uno de los esquemas de financiación básicos, Starting, Consolidators y Advanced, y esto, bueno, pues no tiene, los datos me indican que esto vaya a cambiar mucho, pero mi mensaje es, hay un nuevo programa con muchos más fondos para los 27, y hay que hacer un esfuerzo de solicitar más, porque va a haber más proyectos financiados. Respecto a los grants que se obtienen cada año, pues bueno, hay, digamos, el grupo de los más jóvenes, Starting, son los que tienen más éxitos, siempre están en torno entre los 20 y 25 anuales, Consolidators un poco menor, aunque este año acabamos de publicar los resultados de Consolidators, ha sido un año muy bueno también para España, con 22 grants, y en Advanced, en los más seniors, pues estamos en ese rango, entre 10 y 15, con algún año más excepcional. Hay mucho, mucho espacio para mejorar. Aquí, una comparativa de comunidades autónomas, en estos 14 años, la Comunidad Foral de Navarra tiene un total de 11 proyectos financiados en los esquemas de financiación fundamentales, Starting and Funds y Consolidators, y tiene, digamos, una actividad muy ligada a las ciencias de la vida, es este, L.S., aquí quiere decir Life Sciences, Physical Sciences and Engineering, y S.H., quiere decir Humanidades y Ciencias Sociales. Y como veis, bueno, el peso más fuerte está en las ciencias de la vida, seguido por las ciencias sociales, fundamentalmente proyectos en el ámbito de la economía. Esto es la situación por instituciones, por instituciones con una gran, importante actividad en la Universidad de Navarra y su centro colaborador, que es el CIMA, que ya se ha mencionado, que tiene dos grants concedidos. Y, bueno, ahí tenéis la situación global. Respecto a la solicitud, quizá este es un mensaje a transmitir a la comunidad investigadora. Como veis, la solicitud es relativamente escasa, es decir, estamos en cada uno de los funding skins solicitando, pues, digamos, números que caben en los dedos de una mano. Y la comunidad científica en Navarra, evidentemente, eso es mucho mayor y seguro que tiene mucho más talento para solicitar propuestas, para escribir propuestas que sean promotadoras, que puedan ser financiadas. Entonces, este es un mensaje. Es decir, hay que intentar convencer a la comunidad de que haga un mayor esfuerzo. Este es el histórico de las concesiones en la comunidad foral de Navarra. Y, bueno, en el año 2020 ha habido un proyecto financiado en el Starting Grant. No ha habido ningún inconsolidito. Entonces, estamos terminando ahora la evaluación del Advanced Grant, que esperamos terminar en marzo. Y veremos si hay algún proyecto financiado adicional. Unos mensajes finales, porque no quiero pasarme del tiempo que se me ha adjudicado. Primero, insistir. No hay que excluirse de participar en el RC. O sea, cuando uno mira los datos de solicitud, hay muchos investigadores que se auto excluyen. Y eso yo creo que es un error. Hay que intentarlo. Si uno tiene una idea, hay que intentar trabajarla, tratar de escribir esa idea. Y, bueno, presentarla de tal manera que sea una idea que puede producir un importante progreso en el área de investigación en que se centra esa idea. Y arriesgar. Es decir, el RC trata de identificar aquellos proyectos que tienen cierto riesgo. Pero un riesgo que es importante matizar es un riesgo que, si al final hay éxito, los resultados o los beneficios son sustanciales. El famoso high risk, high gain, que es uno de los aspectos más importantes que se valoran a la hora de evaluar las propuestas. Entonces, el mensaje es eso. Como decía la presidenta, ser tenaces, pensar en ideas, escribirlas, trabajarlas y presentarlas porque va a haber muchas más oportunidades en los próximos años. Y para las instituciones, bueno, pues es importante apoyar. Apoyar a los investigadores. ¿Cómo se les puede apoyar? Bueno, pues, por ejemplo, en algunos países europeos, en algunas regiones, pues a los investigadores que se quedan muy cerca de obtener el proyecto, pues se les da algunas ayudas para que mejoren la propuesta siguiente. O también algún tipo de actividades que se desarrollan para tratar de mejorar las propuestas. Los puntos nacionales de contacto están para eso y son elementos importantes a la hora de tratar de ver qué tipo de actividades pueden hacerse para promocionar el programa y para ayudar a competir. Y también es importante ofrecer a los investigadores que obtienen estos proyectos algún tipo de beneficio. Esto es más un mensaje para las universidades, de tal manera que puedan enfocarse en su actividad con un alto porcentaje de dedicación al proyecto. Un proyecto que, como hemos visto, tiene una financiación bastante generosa. Van desde el millón y medio de los starting grants hasta los dos y medio de advanced grants. Y todos ellos pueden tener una cantidad adicional de hasta un millón para adquirir equipamiento o otros aspectos que se detallan en el programa. Bueno, y este es mi mensaje final. Animaros a participar. Y estoy aquí para cualquier otra cuestión, comentario que queráis hacer en el debate. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, José Manuel, por tu intervención. Yo creo que ha sido una intervención muy positiva, sobre todo por las cifras que nos has dado y todos los comentarios y todas las aportaciones. Creo que a la gente que nos está siguiendo online le habrá resultado de mucha utilidad. Si alguien quiere hacer alguna pregunta o tiene alguna duda, ya sabe que puede utilizar el chat. Y ahora, sin más, voy a pasar a presentaros a nuestros cuatro investigadores. Entonces, voy a comenzar por Marta Alonso, que trabaja en la Universidad de Navarra. Marta es licenciada en Biología por la Universidad de Navarra y doctora en Ciencias de la Salud por la Universidad Pública de Navarra. Se dedica al mundo de la investigación de tumores cerebrales y especialmente tumores pediátricos, ¿no? Desde hace más de 15 años. Volvió a España después de una larga estancia en Estados Unidos, en el Brain Tumor Center en Houston, con una beca Ramón y Cajal, a la que siguió un contrato de estabilización I3 que le permitió establecer las bases de su laboratorio. Durante este tiempo ha publicado extensivamente más de 60 publicaciones con un índice H de 34. Su laboratorio cuenta con financiación nacional del Plan Nacional e Internacional, la ERC y el Departamento de Defensa de Estados Unidos. Han llevado los virus a la práctica clínica a través de ensayos para niños con tumores cerebrales. Y ha recibido diversos premios, como por ejemplo el L'Oréal UNESCO for Women in Science, premio a la mujer rural navarra en 2019, y el reconocimiento de la cadena SER también en 2019 a la actividad científica. Si te parece, Marta, ahora nos falta que nos comentes un poco cuál es tu proyecto en que estás trabajando. Ya lo he introducido yo, pero nos puedes dar algún detalle más en unos tres minutos. Bueno, pues muchas gracias por la presentación y bueno, pues es un placer estar aquí hoy y compartir nuestra experiencia. Que yo creo que, bueno, todos tenemos diferentes peculiaridades, pero hemos seguido un camino un poco similar. Pues efectivamente, yo codirijo el laboratorio de… ¿Se me oye? ¿Se me oye bien? Sí. Sí, codirijo el laboratorio de terapias avanzadas para tumores pediátricos sólidos con mi compañera Ana Patiño. Y es un laboratorio que está a caballo entre la universidad, la clínica y el CIMA. Y básicamente nos hemos enfocado en el desarrollo de terapias avanzadas, pero sobre todo utilizando virus. Son virus, no como el COVID, ¿no? Son virus que hemos modificado para que maten solo a las células tumorales y despierten una respuesta inmune. Entonces, estamos muy enfocados en el desarrollo de diferentes tipos de virus y algunos de estos virus hemos sido capaces de llevarlos a la clínica. Y de hecho, tenemos un ensayo para un tumor infantil muy específico y que actualmente no tiene cura. Y que estamos muy ilusionados con este proyecto. Entonces, la investigación que yo hago está muy cercana al paciente, es muy traslacional. Muchas gracias, Marta. Vamos ahora con Maite Huarte. Maite Huarte trabaja encima. Es licenciada en Biología por la Universidad de Navarra y doctora en Biología Molecular por la Universidad Autónoma de Madrid. Realizó su tesis doctoral en el Centro Nacional de Biotecnología, CSIC, sobre la interacción entre el virus de la gripe y la célula infectada. Desarrolló su trabajo postdoctoral en Estados Unidos en las universidades de Harvard y en el Broad Institute of Harvard y Massachusetts Institute of Technology. Trabajó en el campo de la epigenética y se ha especializado en el estudio de los RNAs largos no codificantes. Desde 2011 dirige la línea de investigación de RNA largos no codificantes en el cáncer en encima en la Universidad de Navarra. Y durante su trayectoria científica ha publicado numerosos artículos en revistas de alto impacto como Nature Cell, Molecular Cell, Genes and Development, PNAS y ha sido invitada a escribir artículos de revisión y capítulos de libros. Ha participado como ponente en numerosos congresos internacionales y es miembro asociado del proyecto RNA-REG Consolidat. Ha recibido la prestigiosa ERC Starting Grant como investigadora principal en la convocatoria de 2011 y la ERC Consolidator en la del 2017 y además de otros proyectos nacionales y europeos. Si te parece, Maite, cuéntanos un poco más de tu trabajo actual. Hola. Hola a todos y muchas gracias por la invitación. Bueno, me presento de nuevo. Yo soy investigadora del CIMA de la Universidad de Navarra, donde trabajo desde 2011. Mi investigación es una investigación de un perfil básico, pero orientada hacia la traslacionalidad y el cáncer. Nosotros estudiamos el genoma del cáncer, estudiamos una parte del genoma que hasta hace mucho tiempo no se conocía porque no codifica proteínas. Es una parte que se ha llamado la basura del genoma porque en realidad era desconocida. Entonces, nuestra investigación se ha enfocado sobre todo y está enfocada a entender cómo funciona esta parte del genoma y cómo los genes, los RNAs que se producen a partir de ella pueden afectar en el cáncer en distintas formas. Entonces, yo creo que igual es interés para la audiencia saber un poco cómo llegué a dónde estoy ahora. Bueno, como has explicado, yo soy de Pamplona, hice mi carrera en Pamplona, la tesis en Madrid y luego me fui a hacer un postdoc a Estados Unidos en Harvard y en el Broad Institute, que es un centro de referencia en la investigación genómica mundial. Gracias a esto yo he tenido una formación muy buena, he tenido también, conseguí tener un buen currículum, que es lo que me ha ayudado un poco a poder establecerme como una investigadora independiente. Yo quiso venir a Navarra, sabía que aquí existía la oportunidad de trabajar, de hacer una buena investigación. Y entonces, bueno, pues como todos nosotros, intenté encontrar la financiación para ello. Y cuando empecé, conocí a una amiga que era en 2011, una amiga que había conseguido una ARC en Estados Unidos todavía. Ella me comentó que existían estas convocatorias y ella me animó a que la pidiera y yo, estando en Estados Unidos, pues escribí un proyecto y tuve la suerte de que se financió. Y luego ya al cabo de unos años, ya aquí establecida, pues cuando ya mi primer proyecto estaba llegando a su fin, pues decidí hacer una nueva solicitud. Pues con un nuevo proyecto que estaba basado en los resultados que habíamos obtenido en estos años, pero que intentaba pues ir más allá y como han dicho en la introducción, yo creo que es algo importante, pues ser ambicioso con tus objetivos, tener ir más allá de lo que son las fronteras del conocimiento y no ponernos, no autolimitarnos, ¿no? Que es algo que a veces nos pasa un poco aquí, que nos autolimitamos, ¿no? Y bueno, gracias a la ARC, pues ahora podemos hacer un trabajo que creemos que está a nivel mundial, pero sí que es verdad que yo creo que estáis de acuerdo los otros investigadores que estáis aquí. Tenemos, yo por lo menos cuando me comparo con mis colegas que están en otros países, aquí sufrimos mucho lo que es la precariedad de la ciencia española, ¿no? Entonces el apoyo que tenemos en nuestras instituciones no tiene nada que ver con el apoyo que tienen en otros países, ¿no? De cuestiones de cofinanciación o incluso en otras instituciones a los investigadores se les devuelven los overheads para apoyarles más todavía porque al final la ARC es un proyecto que te da mucho dinero, pero sobre todo lo más importante es que yo creo que es como las estrellas Michelin de la ciencia en Europa, ¿no? Que te marca y te promociona. Entonces que los centros de investigación tengan investigadores con ARC, en realidad esto lo que hace es que es una inversión hacia el futuro, porque eso va a traer más talento, va a traer más dinero y hay una visión muy cortoplacista, ¿no? Se nos ve como un dinero que llega a los departamentos, pero se tendría que ver como una inversión, ¿no? Y que hay que apoyar para que eso dé más frutos porque puede dar más frutos en el futuro. Vale. Y si cualquier persona que está en el chat me quiere contactar para cualquier cuestión o apoyarles para sus solicitudes, pues me puede contactar por e-mail o como, bueno, como pueda. Muchas gracias, Maite. La verdad es que nos has dado mucha información, has planteado muchos temas de los que yo creo que vamos a hablar también con los otros investigadores en el coloquio y que nos darán su visión, ¿no? Y también con José Manuel, que quizás pueda aportar algo. Voy a pasar a presentaros ahora a Íñigo Liberal. Íñigo Liberal trabaja en la Universidad Pública de Navarra. Es ingeniero y doctor en Ingeniería de Telecomunicación por la Universidad Pública de Navarra con una tesis codirística por los profesores Ramón Gonzalo e Íñigo Idarra y realizada gracias a una beca FPI de formación de personal investigador del Gobierno de España. Desde 2014 y hasta 2017 fue investigador postdoctoral en la Universidad de Pensilvania, en Filadelfia y en el grupo del profesor Nader Engueta. Actualmente es un investigador Ramón y Cajal en la Universidad Pública de Navarra, siendo parte del programa de promoción del talento y de su empleabilidad en IMAX de Masí dentro del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2013-2016 del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad. Su actividad de investigador está centrada en los campos de teoría de antenas, metamateriales, nanofotónica y óptica cuántica. Ha sido investigador visitante en diversas instituciones como la Universidad Tecnológica de DELF en Holanda, la Universidad Aalto en Helsinki y la Universidad de Arizona a Tucson. Si te parece, Íñigo, coméntanos un poco cuál es tu línea de investigación de forma más concreta. Vale, sí, pues si me oís voy a describir brevemente el proyecto que voy a llevar a cabo y ya luego discutiremos otras ideas en el coloquio. Así que para terminar de presentarme diría que soy un poco el recién llegado y yo os da la particularidad que aún ni he empezado mi proyecto RC, lo tengo recién concedido y empezará el 1 de enero de este año. Así que las opiniones que yo pueda dar en este coloquio son casi más de las esperanzas o de las expectativas que tiene un investigador a la hora de empezar con estos proyectos. Y vale, entonces el proyecto en el que trabajamos es básicamente de utilizar materiales extremos para los campos de la óptica cuántica y la nanofotónica. Entonces materiales extremos solemos decir que son materiales que o bien tienen un comportamiento electromagnético extremo o bien tienen tal vez el índice de fracción cercano a cero o una geometría extrema, como un grosor que puede ser un grosor de tamaño a tono. Y entonces trabajamos en muchos diferentes aspectos que incluyen desde investigación fundamental hasta desarrollo tecnológico. En la investigación fundamental describimos cómo la luz tiene propiedades completamente distintas en estos materiales, por ejemplo cuando tú acoplas estos materiales a emisores cuánticos como puede ser quantum dots o color centers, cuál es la luz que se produce. O incluso cuando tienes electrones atravesando estos materiales en esa interacción, cuáles son los estados de luz no clásica que se producen. Vale, esa es la parte más fundamental. Y también hacemos parte de desarrollo tecnológico, en concreto en desarrollo de nanostructuras para hacer prototipos de emisores térmicos que pueden tener aplicaciones en camuflaje térmico, enfriamiento radiativo o células termo fotovoltaicas. Y también hacemos desarrollo experimental, vamos a construir un nuevo laboratorio de óptica integrada para intentar llevar estos aspectos de óptica cuántica a lo que sería desarrollarlos dentro de un chip fotónica integrada. Y eso es un poco el proyecto que intentaremos llevar a cabo en los próximos cinco años. Muy bien, muchas gracias Íñigo. Y voy a pasar a presentar al último de nuestros invitados, Alejandro Toledo, que trabaja en CSIC. Es licenciado en microbiología por la Universidad Nacional de Río Cuarto de Argentina y doctor por la Universidad Pública de Navarra, donde realizó la tesis doctoral dirigida por el profesor Íñigo Lassa, financiado primero por una beca de la Agencia Española de Cooperación Internacional y luego por una beca de formación de profesorado universitario FPU del Gobierno de España. Desde 2006 hasta 2008 fue investigador postdoctoral en el Instituto Pasteur, en el grupo de la profesora Pascal Cosart, financiado por una beca EMBO. En 2010 obtiene el contrato de investigación Ramón y Cajal en el Instituto Agrobiotecnología en el grupo de Biofilms Microbianos, dirigido por el profesor Íñigo Lassa, para estudiar los transcriptomas de patógenos bacterianos. Desde 2012 es científico titular del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y desde 2015 dirige el Laboratorio de Regulación Génica Bacteriana, perteneciente al Grupo de Biología Molecular de Patógenos Bacterianos. Su laboratorio ha sido financiado por el programa ERC Consolidator del Consejo Europeo de Investigación, por el Ministerio de Ciencia e Innovación y por el Gobierno de Navarra. Sus líneas de investigación están centradas en la identificación y caracterización de los mecanismos de regulación basados en moléculas RNA y las proteínas de unión a RNA asociadas, utilizando como modelo bacterias de relevancia clínica como Staphylococcus aureus. Si te parece, Alejandro, completa un poco más tu proyecto. Bueno, primero agradecer la invitación. Muchas gracias a la presidenta por el apoyo, al resto de investigadores por estar aquí compartiendo sus experiencias. En particular, nuestro área de conocimiento es la microbiología molecular. Como explicaron recién en el laboratorio, nos dedicamos a identificar y caracterizar los mecanismos de regulación que controlan procesos biológicos importantes en patógenos bacterianos. En concreto, estudiamos la regulación mediada por RNAs no codificantes y las proteínas de unión a RNA que están asociadas a estos procesos. Como explicó Maite hace un momento, las nuevas tecnologías de secuenciación masiva, los avances de estas tecnologías, han permitido prácticamente conocer los genomas de todos los organismos. Esto, desde un punto de vista práctico, ha permitido entender o avanzar más bien en el conseguimiento de muchas enfermedades. Pero al mismo tiempo, ha permitido descubrir que la gran mayoría del genoma transcribe moléculas que no codifican una proteína en particular. Y estos RNAs son realmente importantes y pueden llegar incluso a ser más importantes que las proteínas en el proceso de regulación. Para entender estas funciones, las funciones de estos RNAs, nosotros en el laboratorio utilizamos como modelo patógenos como Staphylococcus saurus, que probablemente lo conozcan como la superbacteria. Es uno de los patógenos más importantes, con permiso del coronavirus, por supuesto. A nivel clínico, no tanto por su capacidad para producir diversas enfermedades graves que pueden causar la muerte, pero también más importante es el hecho de que es capaz de resistir prácticamente a todos los antibióticos que se utilizan en la clínica. Y este hecho hace que una persona que se infecte con bacterias multiresistentes como esta, va a ser muy difícil de tratarla. Por ello, la finalidad de nuestros proyectos es, primero, generar conocimiento básico, porque la investigación es principalmente básica, pero al mismo tiempo intentar encontrar dianas que sirvan para el desarrollo de nuevos fármacos, nuevos antibióticos que permitan combatir estas infecciones, o incluso también, por supuesto, prevenirlas. Y eso, más o menos, a grosso modo, es lo que hacemos en el laboratorio. Muchas gracias, Alejandro. Quizás vamos a empezar el colegio. Podéis intervenir en el orden que queráis. La primera pregunta que os lanzaría sería la siguiente. ¿Por qué os decidisteis a solicitar una de estas grants, una de estas becas, y cuál fue el proceso? Podéis intervenir, no sé, como queráis. Marta, por ejemplo. Venga, empiezo. Pues yo, a diferencia de Maite, estas becas no las conocía y las conocí, pues, según fui avanzando. Yo hice primero dos intentos, pedí una starting, ya estando en Pamplona, e intenté adecuarme un poco a hacer una beca como muy innovativa, un poco alejada de lo que era mi proyecto, mucho más básica, y me la evaluaron bien, pero no se financió. Al año siguiente volví a concurrir y me la evaluaron fatal. Pues fue bastante, fue la verdad que fue un poco, pues bueno, te desanimas un poco con unas críticas muy duras, y bueno, me replanteé un poco qué quería hacer. Yo realmente tengo un proyecto, pues eso, que está muy cerca del paciente, que me parecía que no encajaba en las RCs, pero le di varias vueltas y al final esperé un par de años, hasta el último año que podía pedir la Consolidator, para intentar tener un currículum un poco más fuerte y una idea un poco más madura. Y en ese momento sí que hice un proyecto que reflejaba exactamente lo que yo quería, a dónde quería ir con mi investigación, y esta vez, pues sí se evaluó bien y me la concedieron. O sea que, en mi caso, la tercera fue la vencida, y claro, pues el hecho de que sea una ayuda tan sustancial, pues te da un colchón importante. Pues muchas gracias, porque yo creo que este mensaje tuyo va a animar a mucha gente. Claro. Sí, de que, bueno, hay que intentarlo y que seguir intentándolo y que al final se puede conseguir, ¿no? No sé, Marta, si quieres añadir tú algo más, ya nos has contado un poco. No, paso a Marta, digo, porque antes nos ha hablado un poco de cuál ha sido su experiencia, si quieres añadir algo más respecto a cómo fue la solicitud. Pues yo creo un poco que durante la solicitud, para las cosas quizás que hicieron que mi solicitud fuera bien valorada, fue, por una parte, que yo estoy en un nicho que está muy poco explorado, los tumores infantiles, aunque ahora se están poniendo un poco de moda en la investigación, están prácticamente abandonados, ¿no? No interesan mucho, no hay mucha... Las farmacéuticas detrás no tienen un mercado muy grande. Entonces, era un nicho muy específico y yo, durante estos años, había desarrollado las herramientas necesarias. Entonces, era muy coherente con mi trayectoria y creíble que yo lo podría hacer. Y luego, por otro lado, teníamos un ensayo clínico ya en marcha, entonces teníamos acceso a una serie de muestras que eran únicas. Era el primer ensayo que se ha hecho en el tumor difuso de tronco con virus oncolíticos, con lo cual nos ponían una posición muy buena, ¿no? Y yo creo que estos eran los tres elementos más importantes que han hecho que nuestro proyecto fuese único y fuese bien valorado, porque realmente no habría muchas personas en ningún sitio del mundo, ¿no? Con estas herramientas, con estas muestras, con este expertise. Bueno, pues esto, un poco. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias, Marta. Quería... Bueno, lo que estaba intentando decir antes, Maite antes nos ha hablado en su primera intervención bastante sobre cuál ha sido la trayectoria, pero yo creo que puedes ahondar un poco más en cómo fue tu solicitud, ¿no? Cómo te decidiste a solicitarlo. Maite. Sí, pues la primera vez lo solicité, como dije, cuando estaba en Estados Unidos, porque me comentaron que existía la convocatoria y fue... Tuve la... Yo creo que yo tuve la suerte de que mi perfil y mi investigación encajaban muy bien en lo que es la RC. O sea, no tuve que... De hecho, yo no conocía la convocatoria muy bien, entonces yo lo que hice es voy a escribir sobre lo que yo quiero hacer, lo que yo quiero hacer en mi investigación. Y, bueno, tenía, pues, como he dicho, una investigación muy en la frontera del conocimiento y esto me ayudó. En la segunda solicitud, cuando ya estaba más establecida en España, ya conocía mucho más el sistema, conocía, tenía muchos colegas con NRCs, que, entonces, esto sí que me ayudó a poner, digamos, un poco en mi solitud unos ingredientes que yo creía que eran unos ingredientes importantes para... Entonces, como he dicho, es algo que tiene que ser un proyecto ambicioso, que vaya más allá de la frontera del conocimiento o que utilice algún tipo de aproximación que sea única, que mira un proyecto, que haya un problema, hay que identificar un problema, una pregunta importante y utilizar una aproximación que nadie más esté utilizando o que poca gente esté utilizando. Y, por otro lado, que tú puedas demostrar o convencer que tú eres la persona que puede hacerlo eso de forma... Llevarlo a cabo con éxito, ¿no? Porque, al final, bueno, tú tienes que... Es un proyecto que va a ser evaluado muy exhaustivamente. Al final puede haber hasta 10 evaluadores diferentes que se lo lean al detalle. Entonces, hay que prepararlo muy bien, no hay que dejar ninguna fisura donde te puedan criticar, ¿no? Entonces, eso sí que requiere, pues, invertir un tiempo previo en preparar la propuesta, ¿no? Y reservar tiempo, ¿no? Para eso. Y, bueno, yo creo que teniendo esas cosas en cuenta se puede hacer muchas gracias, Maite. ¿Cuál es tu caso, Íñigo? Cuéntanos un poco. Sí, pues, la circunstancia alrededor de lo que sería la solicitud, ¿no? Más que el proyecto en sí. En mi caso fue un tema simple y llanamente de supervivencia del mundo académico. Básicamente, los años... Al ser la Starting Grant, al contrario que la Consoliditon Advance, ¿no? Es la que viene a continuación de... de la etapa postdoctoral. Entonces, la etapa postdoctoral es una etapa que está muy bien porque puedes estar realmente centrado en tu ciencia, pero que al mismo tiempo es muy dura porque tiene poca estabilidad. Entonces, cuando ya acumulas varios años de etapa postdoctoral llega el momento de... Si quieres dedicarte a la investigación de manera académica y si quieres formar tu grupo, pues tienes que encontrar distintas opciones. Y tienes esos años en los que básicamente, pues, aplicas a todo, ¿no? A la Cajal y al resto de opciones. Y ERC, pues, será la mejor opción posible. Del proceso de aplicación yo creo que es muy importante hacer lo que ha hecho Marta y esto es un proceso duro también de evaluación y que es fácil que te digan que no. En mi caso también yo conseguí la beca a la segunda vez. Y creo que esto puede ser incluso más crítico en las starting por la inexperiencia y puede ser que incluso sea más importante en el caso de Navarra porque yo creo que todavía falta una masa crítica de ERC y a veces se cometen errores en las aplicaciones sobre todo por parte de los investigadores jóvenes que si hubieras tenido mucha gente a tu alrededor que hubiera tenido de ERC igual te sería más fácil de no haber cometido esos errores a priori. Y que verdaderamente es cosa que los asesores no te pueden decir. Verdaderamente necesitas a alguien con conocimientos científicos para que te lo diga. Así que también en mi caso decir que es muy importante pedir ayuda yo por ejemplo para igual para el tema de escribirlo no tanto sí que en el tema de escribirlo estuve bastante solo pero por ejemplo para la hora de la entrevista yo pedí ayuda tanto a Maite como a Alejandro que están en este panel para que me dieran sus consejos y animo a todo el mundo a que bueno al menos a mí por supuesto me pueden escribir si no es de mi campo lo mejor que pueda pero animo a todo el mundo. Por lo demás yo creo que refatizar lo que ha dicho Maite a la hora de aplicar que es lo que todo el mundo en realidad va a tener en mente. Tienes que tener una idea de investigación en la que tú creas que sea puntera y tú creas en ella y requiere mucho trabajo hacer una propuesta fuerte pero es un trabajo que merece la pena hacer. Muchas gracias Íñigo. Alejandro ¿cuál es tu experiencia en la solicitud? Bueno al igual que Íñigo me lo accedieron la segunda vez en aquello a lo que viene en el 2014 2013-2014 yo agregaría una cosa y hay que hacer un trabajo previo en realmente elegir bien el panel porque como comentaba antes Manuel hay una serie de paneles a lo cual hay que optar entonces yo recomendaría a los investigadores hacer un trabajo previo y de investigación sobre qué tipo de proyectos se están conseguiendo en cada panel para poder tratar de cuadrar de la mejor manera posible la investigación que uno desarrolla con relación a ese panel y al tipo de evaluadores que lo van a leer. Evidentemente comparto con todos mis compañeros que tiene que ser una investigación puntera y sobre todo demostrar realmente que uno que el investigador principal es capaz de llevarlo a cabo pero hay que decir también que solo no estamos y entonces tiene que ser rodeado de un equipo que te permite también desarrollar esas investigaciones la investigación per se no se desarrolla por uno mismo sino con el equipo de cuadro y en este caso la RCT permite tener esa estabilidad en el grupo que de otra manera es prácticamente imposible porque una de los las grandes ventajas que da la RCT es poder contratar a la gente que te va a permitir llevar a cabo la investigación que has propuesto entonces de manera resumida resumiendo un poco lo que trato de decir es que el que decida aplicar tener en cuenta a qué panel va a aplicar en el Life Science hay 9 o 10 no recuerdo cuáles números en la primera yo había aplicado uno fue evaluado bien pero no era acorde del panel que correspondía el tipo de investigación que estaba planteando y eso me llevó a replantearlo y mandarlo a otro panel digamos que eso da cierta experiencia en mi caso no conté prácticamente con ningún tipo de ayuda yo entiendo que esto en los últimos años ha ido evolucionando las instituciones cada vez se involucran más y eso es de agradecer y hay que dirigirse a los puntos de contacto nacionales o a las distintas instituciones porque de alguna manera como explicaba antes hay que promover y ayudar a los mitigadores a tener las distintas propuestas y de nuevo como dijeron mis compañeros estoy abierto el laboratorio está abierto para cualquiera que quiera preguntarme yo encantado de tratar de ayudarlo Gracias Alejandro voy a plantearos a cualquiera de vosotros una segunda pregunta y es que creo que es importante ¿por qué decidisteis quedaros aquí en una de nuestras universidades o centros de investigación? Yo sé que todos los que tenéis una beca de este tipo sois muy cotizados y os llueven las ofertas ¿por qué decidisteis quedaros en Navarra? Venga pues empiezo yo Empiezo yo si queréis Yo aposté por venir a Navarra desde el principio cuando llevaba ya bastantes años en Estados Unidos y llegó el momento en que yo me quería establecer como investigadora independiente y bueno pues yo soy de aquí soy de Pamplona y la verdad que por motivos personales y también porque yo sabía que aquí yo podía podía trabajar bien o sea si si aquí no hubiera visto la posibilidad de llevar a cabo mi proyecto no me habría instalado aquí pero sí que es cierto que que claro también he tenido otras ofertas y algunas he considerado muy seriamente porque las condiciones que hay en otros sitios son mejores es así es así la realidad lo que pasa es que bueno pues la vida tiene muchas facetas y también pues las facetas personales pues para mí es muy importante y es un equilibrio ¿no? y aquí se puede trabajar bien se puede hacer una buena ciencia y también se puede tener otras otras cosas Gracias a ver Marta coméntanos ¿cuál es tu caso? Pues mi caso también parecido al de Maite yo soy de un pueblo de Lodosa y pues llegó un momento que después de muchos años en Estados Unidos tenía que decidir si tenía que empezar a establecer mi laboratorio y yo me quedaba allá o me volvía para aquí ¿no? y pues pesó un poco también la parte de la familia pues tener la familia lejos es difícil en ese momento ya tenía dos niños y bueno pues me daba pena también que mis padres pues no no les vieran crecer y pensé también pues eso que Navarra reúne una serie de ¿no? de cosas que hacen también un lugar atractivo pues para vivir para establecerte y y me vine para acá sí que es verdad que al igual que Maite pues se echa un poco de menos ¿no? que haya un poco más de apoyo no solo institucional sino a otros niveles también ¿no? tanto de gobierno de Navarra como gobierno estatal ¿no? pues que que se cuide un poco más a los investigadores que hay aquí y si realmente se apuesta pues que se apueste ¿no? y nos den esa oportunidad y si no la aprovechamos pues bueno que vengan otros ¿no? pero que se nos dé esa oportunidad para poder demostrar lo que tengamos que demostrar muchas gracias Marta tomamos nota por la parte que nos corresponde y doy la palabra ahora a Íñigo que también es Navarro y que igual nos cuenta algo parecido no sé sí yo creo que el perfil el perfil de todos los investigadores aquí en Navarra es parecido es gente que tiene de alguna manera algún tipo de vinculación sentimental con Navarra que tiene una experiencia en el extranjero y que decide venir entonces siempre el volver tiene esa vinculación sentimental sí que decir que en mi caso la Universidad Pública de Navarra me funcionaba porque por ejemplo a nivel de equipamiento pues está el tema de la sala limpia o del equipo fetir que sí que utilizamos y que han y que bueno otros profesores ¿no? han trabajado muy duro para hacerlo entonces sí que científicamente era un sitio que me encajaba al mismo tiempo también en el servicio de investigación ¿no? de la UNA pues está haciendo mucho trabajo para ayudarte con las propuestas y eso de alguna manera también vincula y está haciendo mucho trabajo para que para que ese tipo de ¿cómo decir? sí de que se pueda trabajar en ello ¿no? y pero siempre siempre ocurre yo creo que en todos que hay una componente sentimental también para terminar como decían mis compañeros yo creo que también es importante decir ¿no? si queremos que esto cambie y que a Navarra venga gente además de aquellos que tienen la vinculación sentimental yo creo que lo que hace falta es que sea un sitio atractivo para gente con alto perfil investigador y creo que igual es algo que en otras comunidades con programas como Icrea o Iker Vásquez sí que van un paso por adelante pero por lo demás yo creo que mientras tanto sí que se va a ver que los investigadores tienen ese perfil parecido gracias Iñigo yo creo que vosotros tres sois un ejemplo de lo que tanto llamamos retorno de talento necesitamos talento de todos los tipos el que retorna y talento nuevo pero vosotros sí sois un ejemplo de ese retorno Alejandro yo creo que nos darás un perfil distinto en mi caso vamos a echarle la culpa en el buen sentido de la palabra a Inventora a Inventora y a Nicolás que yo vine en el año 2000 a España con la idea de hacer la tesis y retornar a Argentina pero fue tal la buena formación y el buen ambiente creado que al final la decisión fue desde acá yo había tomado la decisión de estar en Navarra mucho antes de despedir la ARC tal vez así que mi carrera de investigador a pesar de que desarrolle el Pondock durante 3 años en Francia estuvo ligada siempre a Navarra y siempre se me ha dado la oportunidad de poder desarrollar y conductar libertad mi investigación pues en ese sentido ya soy Navarro por adopción y entonces yo ya aparte yo me llevo a mi institución y yo ya era científico titular antes de solicitar el consolidator entonces obviamente podían existir ofertas pero yo ya tenía familia por nada en Navarra con un muy buen entorno investigador generado como dije antes tanto por los grupos anteriores en los que había trabajado y por las oportunidades que se medieron en ese sentido no tengo ninguna ninguna oferta pero estoy con todos mis compañeros de hecho a mi la ARC se terminó hace meses en agosto y es uno llega a ese punto y se encuentra en el abismo porque no quiero ser pesimista en ese sentido porque en parte gracias a los proyectos financiados por el gobierno de Navarra estamos consiguiendo reestructurar el grupo pero de la noche a la mañana el grupo pasó de ocho personas a una entonces en ese sentido el problema que estamos teniendo yo creo que eso lo podemos compartir entre todos es realmente mantener el estabilizar el grupo de personas en el cual uno está formando de hecho nosotros aparte de investigadores somos formadores de personas estamos continuamente formando personas por el laboratorio durante estos años tres chicos han leído tres chicas y chicos han leído la tesis han formado como doctores entonces en ese sentido lo que creo que nos falta por parte de las instituciones es el apoyo a que se cree una carrera yo diría una carrera de técnicos de técnicos superiores de técnicos de apoyo a la investigación que formen parte de manera estable en los grupos para que esos grupos per se puedan continuar desarrollando las tecnologías que hemos creado que hemos aplicado y no tengamos que estar continuamente enseñándoles a la gente fuera del ámbito de que es obviamente el formativo correspondiente a la formación de doctores o tesis de máster tesis de grado que eso es evidente que también hacemos pero el hecho es que necesitamos tener grupos estables consolidados para que la investigación podamos seguir avanzando en la frontera de la ciencia porque si no es terriblemente complicado estamos continuamente en mi caso particular continuamente inmersos en procesos de selección continuamente inmersos tratar de solicitar obviamente porque es nuestra función proyectos científicos algunos cortos algunos más largos pero es muchos de estos proyectos se llevan la gran parte del dinero va para la contratación de personal en ese sentido hay que agradecer al gobierno agarro porque en el laboratorio ahora tenemos personas contactadas por proyectos pero claro es esa persona que hemos formado a los dueños dejará de estar y lamentablemente tenemos que diciéndoles continuamente que no le podemos ofrecer un futuro a pesar de que hemos conocido gente excelente gente excelente que se ha ido a Londres gente excelente que se ha ido a Alemania gente excelente que se ha ido a otros lugares de Europa porque no podemos estabilizar la gente que es digamos que ha sido parte fundamental de ese desarrollo Muchas gracias Alejandro Tiento extenderme pero creo que es un punto fundamental Vale, gracias Se nos está acabando el tiempo y solamente podemos dar paso a una de las preguntas que viene de Pachi Arregui el vicerector de investigación de la Universidad Pública de Navarra y que es para José Manuel Fernández de la Bastida José Manuel nos dice Pachi si podría poner podrías poner algún ejemplo de los beneficios e incentivos que pueden poner las instituciones para los investigadores solicitantes de ERC prácticas que ves que hayan dado buenos resultados Muy bien muchas gracias por esta pregunta que creo que es importante Vamos a ver como habéis visto las estadísticas la solicitud es baja se cuentan con los dedos de la mano en cada convocatoria cuántos investigadores navarros solicitan es decir hay que hacer más atractivo que hagan el esfuerzo como habéis visto de los cuatro ejemplos que tenemos aquí no es un camino fácil a veces hay que intentarlo varias veces pero bueno al final lo que se obtiene es realmente un salto cualitativo en la carrera investigadora importantísima y hay que animar ¿cómo animar más a los investigadores? Bueno hay digamos incentivos más clásicos como dotar a a las personas que tienen un proyecto de este tipo de más espacio más infraestructura facilitar por ejemplo si tienen carga docente que tenga algún tipo de disminución o otro tipo de cargas más administrativas pero también el incentivo económico el incentivo económico y esto hemos visto que en Europa funciona en muchos sitios es decir que las universidades o los centros de investigación aquellos que tienen un ERC tienen un bonus simplemente así en su salario y bueno como se ha indicado antes el overhead de estos proyectos es muy alto es un 25% es decir que las instituciones tienen total libertad para utilizar ese dinero como quieran pero sí que podían a partir de esos fondos poner algún programa de poder incrementar el salario temporalmente o de forma más permanente por ejemplo existen los complementos autonómicos en el sector universitario que se podrían utilizar modelarlos para que las personas que obtienen un proyecto de este tipo pudieran tener algún tratamiento especial y eso os aseguro que eso incentivaría un montón la solicitud y lo estamos viendo en otros países de Europa que esas prácticas funcionan por supuesto en otros países de Europa los sistemas muchas veces son muchísimo más abiertos en el sentido de que se pueden hacer negociaciones concretas de salarios de condiciones con los investigadores y claro ahí en el sistema español en general eso no es habitual hay algunos ejemplos donde esto está más donde esta flexibilidad existe se ha mencionado Iker Vázquez se ha mencionado IKREA donde efectivamente se puede jugar también con esta posibilidad de modelar el contrato y condicionarlo a la obtención del ERC para que el contrato sea de una determinada manera en el ámbito universitario es más complicado pero sí que existe yo creo que algo de espacio para pensar en algún incentivo de tipo económico Muchas gracias José Manuel ahora voy a dar la palabra a nuestro consejero Juan Cruz y Godosa que va a cerrar ya esta conferencia cuando quieras Gracias y por alusiones voy a ser breve digo por alusiones por lo que habéis pedido como investigadores que tenéis todo el derecho a pedir yo creo que estamos la sesión de hoy se resume con la palabra excelencia y yo concibo la excelencia como un edificio como un edificio la excelencia es el ático del edificio y los pilares en los que se construye esa excelencia y ese edificio pues hemos identificado por lo menos cinco uno de ellos es claramente la producción científica a nadie nos van a dar digo no es todavía porque yo he estado a punto de pedir en un momento estas ERC no nos van a dar a nadie una ERC sin un nivel de publicaciones es adecuado sin un índice H adecuado ahí tenemos que cuidarlo la segunda columna es que tenemos que ser capaces de hacer la ciencia transferible a la sociedad nos tienen que percibir como que somos útiles para desarrollar cosas que sean al final que lleguen a las personas la tercera es divulgar el propio papel que hacemos o sea los científicos tenemos que ser estar más presentes tenemos que estar juntos y se nos tiene que percibir tan importante como los futbolistas o más si es posible yo de momento soy realista me quedaría con que el diario de Navarra dedicara el mismo número de páginas a los Asuna que a la ciencia de Navarra ya sería un puntazo sigo el tema es la internacionalización es el otro pilar de la excelencia es que tenemos que ser internacionales y pensar en global no os tengo que explicar a vosotros lo que es esto porque habéis estado todos fuera pero es cierto que a los navarros que están aquí ahora formándose es importante que esto lo perciban como natural internacionalizarse es el futuro y sobre todo la herramienta y el último pilar que me gustaría es el de los recursos humanos que es el que más os atañe y el que más habéis mencionado en vuestras en vuestros comentarios ¿qué podemos hacer? me ha encantado que la propuesta de José Manuel sea que la universidad se rasque el bolsillo yo estoy de acuerdo contigo es una cosa importante la universidad que se rasquen perfecto y además por otra parte nosotros como gobierno desde luego voy a hacer en generalidades a los que vienen de ERC a montar sus equipos lo que sí que tenemos en Navarra ahora mismo es una capacidad de subvencionar incorporaciones de doctores y de tecnólogos que no lo hay en un punto del estado o sea que formar un grupo a una persona nueva que llega aquí a Navarra es más fácil que en otros sitios porque hay varias convocatorias a las que se pueden aplicar para si la ERC no te da lo suficiente para tener más personas o tecnólogos que es una cosa que también antes mencionaba José Manuel existen convocatorias bastante relevantes y finalmente la cosa importante es que habéis hablado de la comparativa con Ikeria y con Ikerbazque siento deciros por si acaso no lo sabéis que no tenemos playa entonces es muy difícil atraer gente a Navarra es de verdad o sea yo lo siento yo soy navarro he hecho mi carrera en Estados Unidos y en Madrid y aquí estoy feliz de la vida pero es cierto que no podemos competir con determinadas cosas no podemos competir con gente que tiene AVE por ejemplo bueno en ellos entonces es importante tener que eso o sea ¿cómo podemos hacer esto con empezar? y la cuestión está en empezar este año hemos destinado los presupuestos medio millón de euros para inaugurar un programa de talento de este tipo es poco pero creemos que es suficiente para el tamaño de Navarra para empezarlo este año y nuestra idea evidentemente es también hacer un perfil de captación de talento senior de ese nivel o sea que se incorpore con tranquilidad a las universidades o a los centros para poder desarrollar su tarea durante unos años y que tengamos ese tipo de acapes no hemos decidido nombre no sé cómo se va a llamar no sabemos cómo se va a llamar pero el programa está ya este año financiado con lo cual ese mensaje queríamos transmitirlo para vosotros y animaros de verdad y sobre todo voy a cerrar agradeciendo las gracias os agradeciendo otra vez muchísimo el esfuerzo que hacéis sabéis que sin ciencia no hay recuperación sin conocimiento no hay reactivación o sea que este es un poco el mensaje el mantra que tenemos en este gobierno gracias a todos por estar ahí muchas gracias muchas gracias a todos gracias a todos gracias a todos gracias a todos